bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal amigos hoy vamos a estar haciendo una pequeña ruta amigos con el mac hoy estamos llevando lo que son troncos amigos espero que les guste este pequeño gameplay no olviden suscribirse dar like comentar para que así sigamos creciendo amigos en esta comunidad y para los nuevos les doy la bienvenida a esta su familia a este es su canal de alexis gamer voy a estar saludando a unos amigos en el trayecto amigos vamos a poner un poquito de musiquita vamos a quitar lo que es el reno y nos vamos me voy a estacionar aquí y voy a hacer un pequeño corte amigos que se me olvidó desactivar lo que son el wifi amigos y me caen notificaciones del grupo permítame bueno amigos continuamos i bueno amigos quiero mandar un saludito a nuestro amigo helson muñoz saludos para mi amigo también quiero mandar otro saludito a nuestro amigo axel saludos para ti mi amigo axel amigos si quieren ser saludados en el próximo vídeo déjenos en los comentarios amigos quiero mandar otro saludo a nuestro amigo jose luis 8 saludos para ti amigo perdón por ese lado amigos no nos vamos detrás de ese carro amigos de este lado no tenemos nada nos vamos voy a continuar con los saludos un saludito para jose gamer un saludito para ti amigo también un saludo para luis un saludo.com un saludo para militar 918 o edith saludos para ustedes amigos un saludo especial también para mi amigo gustavo amado saludos para ti también amigo Vamos a ver Vamos a ver Que tiene multiplayer He estado jugando con nuestro amigo José creo que se llama Vamos a activar velocidad crucero Hemos estado jugando también Ese juguito que les comento Que tiene multiplayer Que se llama RTHD Es un juego de off-road Y esta muy bueno amigos Tiene multiplayer Perdón Ahí se pueden hacer Convoys y todo Esta bien chido El que desee Hacer un convoy conmigo Pues Descarga el juego Y me avisa por el grupo De Whatsapp Voy a estar subiendo contenido También de ese juego amigos Vamos a pisarle un poco más Vamos al acelerador Vamos a sacar la cámara exterior Que chula Se ve el MAC amigos Pero Nos vamos a ir al interior Porque no queremos ocasionar Un accidente Que chula Se escucha el pente En la turbina amigos Vamos a ir al interior Estoy esperando ansiosamente Lo que es la actualización Del GTS 2 amigos Pero aún no se sabe Cuando irá a ser lanzado Otro juego que estoy esperando Ansiosamente Como dicen acá Como agua de Mayun Es el truque y logística amigos Bueno amigos Los invito a que se suscriban a este canal Que es gratis amigos Y que dejen su poderosísimo like amigos Nosotros vamos a ingresar Por el lado derecho Amigo Y que dejen Son las 17 horas Amigos Ya se nos está haciendo tarde Amigos Creo que ya me equivoqué amigos Pero aquí vamos a entrar a la gasolinera Y vamos a retornar amigos Vamos a echar combustible Ya no teníamos mucho lubricante amigos Vamos a rellenar lo que es combustible Bueno ahí estamos amigos Entramos al camión Y nos vamos Y nos vamos a ir Y nos vamos a ir Y nos vamos a ir ¡Muchas gracias! Y nos vamos a ir Gracias por ver el video. Acabo de descargar unas cancioncitas amigos, unas cumbias y lastimosamente el juego no me la quiso reproducir, no se porque. Vamos a ver si lo hacemos ahí amigos. Vamos a ver si logramos estacionarnos. Creo que nos cruzamos un poco amigos. Gracias por ver el video. Vamos a ver si logramos estacionarnos. Bien amigos, nos estacionamos. A pesar de que hemos tenido mucho tiempo sin estacionarnos, lo hemos hecho muy bien amigos. Bueno, aquí estamos con el MAC. Vamos a desenganchar amigos. Bueno, ya hemos desenganchado, vamos a entrar en nuestro camion. Quitamos el freno y nos dejamos adelante. Bueno, vamos a salir del camion. Y bueno, ya desenganchamos. Bueno, vamos a apagar nuestro camion y hacer la entrega. Bueno, vamos a ver cuanto nos dan amigos. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. No olviden suscribirse, dar like, comentar, compartir y sobre todo no olviden de poder comentar unos buenos comentarios. Adios amigos. Adios amigos.